noticias de venezuela hoy jueves 22 de abril del año 2021 la si denunció que la dictadura implacable de nicolás maduro ve a la prensa como un enemigo señores esto es real porque hemos visto los diferentes casos en que el régimen toma represalia contra los medios de comunicación en contra de los edificios que se dedican a la prensa sana saludable para venezuela pero el dictador entiende que esto es dañino pues toman un contundente golpe y los envían a presión a prisión contra quienes dicen la verdad noticias actuales 24 7 noticias al instante quiero recordarles que estamos haciendo nuestras transmisiones en vivo todos los días por todo farándulas y mucho más también vamos a comenzar a hacer transmisiones aquí en noticias actuales 24 7 en el día de ayer tuvimos una pequeña confusión con una fecha estando en vivo que dijimos a unos médicos los el régimen los bus los detuvo están presos hasta enero del año 2022 pues tuvimos una pequeña confusión y dijimos 2021 y estamos viendo los comentarios que hay personas que no entienden ya como que tienen poca sensibilidad de entender que estábamos en vivo y que algunas fechas se nos puede ir pero es obvio que no si están detenidos es hasta enero del año 2022 iniciamos con las noticias más importantes impactantes de venezuela de este día de hoy la sociedad interamericana de prensa denunció en su informe presentado en su reunión de medio año que se celebra esta semana que venezuela hay una dictadura implacable que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente la situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente recoge el documento aquí es lo que no le gusta a este régimen dictatorial porque el periodismo independiente no se deja manipular y ni mucho menos es se utilizan en sedes que la dictadura puede expropiar el periodismo independiente el régimen no tiene en cierto sentido formas de ir y tomar represalias contra ellos porque ya miren lo que le ocurrió al a el nacional y le está expropiando todo en el mismo subrayan que al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en toda venezuela y destacan que el uso de la ley de responsabilidad social en radio y televisión resorte regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva con la que se convierte en un instrumento para silenciar la radio por lo pronto las estaciones de radio que todavía existen están auto censuradas por el terror que genera esta ley resorte añadir el documento recuerda que la oficina de la alta comisionada de las naciones unidas michelle bachelet publicó un informe el pasado 11 de marzo que aseguran haber registrado desde septiembre de 2020 una reducción del espacio cívico cabe destacar señores que desde que bachelet publicó ese informe ya el régimen de nicolás maduro tendrían que estar la casi la cúpula completa en prisión a quienes están señalando por criminales de lesa humanidad pero no ocurre nada en ese lapso de tiempo hubo al menos 66 casos de intimidación acoso inhabilitación y criminales criminalización de periodistas medios de comunicación defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación en distintos grados se incautó equipamiento se cerraron oficinas se intimidó al personal y se suspendieron emisiones reza el informe reseñado por la sí bachelet también hizo referencia de al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones legislativas del 6 de diciembre añaden en ese contexto el informe de la sí considera que la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han emigrado a internet pese a que el gobierno a través de las compañías telefónicas bloquea las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la revolución ahí es que está el problema señor el régimen va contra las páginas contra los medios que ellos entienden que están perjudicando al régimen aunque le haga bien a venezuela la dictadura bloquea los medios de comunicación esos bloqueos tienen carácter discrecional puntual y temporal según la entidad además consideran que a muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del gobierno con la finalidad de silenciar los e intimidar los o sea que la prensa más bien para quienes están allá en venezuela directamente es lo peor que puede estar viviendo un ser humano que siente el deber y el compromiso de informar en la calle la intimidación a los periodistas es una constante permanente son incontables los casos de amenazas robo de equipos mini secuestros agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del estado así como parte de colectivos grupos paramilitares armados y protegidos y empleados por el gobierno agrega el contexto por otra parte la cip asegura que los personeros del gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas como parte de ese uso señalan que el pasado 10 de febrero el diputado y número 2 del chavismo dios dado cabello sugirió al ministerio público abrir una investigación contra el portal de noticias efecto cocuyo y diferentes medios de comunicación comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo